Hola que tal amigos, como se encuentran todos ustedes el día de hoy, espero que se encuentren de lo mejor aquí imagen con ustedes en un nuevo video, un nuevo capítulo de Resident Evil HD Remastered para la versión en Playstation 4 Y continuamos aquí con nuestra heroína en esta ocasión, Jill Valentine, aquí en la mansión de Spencer, en el primer punto de guardado después de haber llegado aquí a la mansión y comenzar a explorar un poquito, habíamos conseguido lo que era la llave de la espada Aquí la tenemos, lo que era este, el recipiente de combustible para quemar a los zombies y necesitamos encontrar otra llave para continuar explorando aquí lo que es la zona de la mansión de Spencer Y bueno, vamos a continuar amigos, pero primeramente quiero agradecerles a todos, verdad, el que estén ahí al otro lado de la pantalla y que se tomen el tiempo de ver los videos que con muchísimo gusto hago para todos ustedes Ya como les he dicho, yo disfruto muchísimo haciendo estos videos para todos ustedes y pues más en compañía, verdad, de todos ustedes, pasando un rato agradable Se disfruta mucho mejor así A ver, que esto era... Bueno, aquí había zombies arriba Vamos a hacer lo siguiente Vamos por la escopeta Sí, vamos a ir por la escopeta El pomo parece estar a punto de caer, si sigo adelante, sí Venga, vamos por la escopeta Esta zona Si mal no recuerdo, me parece que era en esta zona, amigos O sí, es en esta zona Adornos y figuritas Ok, tenemos aquí Un puñal Tenemos una cinta Tomamos la escopeta Con seis cartuchitos Un segundo, a ver Este es el mapa Salimos y trato de regresar Me voy a la zona de los perros Bueno, venga Vamos a continuar Aquí nos vamos a ver en un aprieto Pero no hay ningún problema Oh, la puerta no se abre No se abre Oh Oh, Dios ¿Qué hice ahora? ¡Wesker! ¡Barry! ¡Puede! ¡Jill! ¿Estás ahí? ¿Barry? ¡Barry! ¡Me salve de aquí! ¡La puerta se cerró! ¡Vuelve! ¡Gracias! ¡Puede mi mano! ¡Barry! That was a close one A second late You would have fit nicely Into a second Okay Vamos a next Un minute ¿Instagram zuved Doctor La puerta Lo Estoy feliz ahora, pero ¿por qué estás aquí? Solo tenía algo que quería ver. De todas formas, deberíamos volver a buscar a Wesker y Chris. Gracias, Barry. Te doy uno. No lo mencionas. Vamos a continuar. Esta es la zona de... Ah, ok. Si lo recuerdo bien. Sí, esta es la zona de aquí del baño. Parece que no se le ha dado mucho gusto. Venga. Está lleno de agua sucia. Quitó el tapón, sí. Y aquí aparece un zombi. Cuidadito, Jill. No te voy a tomar por sorpresa. No te voy a tomar por favor. No te vas a hacer la cabeza. Sí. Le has aplastado la cabeza. Qué culpa tenía. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Jill! Ok, tenemos otro puñal Venga, genial Bueno, y ahora vamos a la zona de los perros Será conveniente Casi no traemos munición Es una Pues si, no, no No nos queda de otra A menos regresar arriba Venga, vamos a hacerlo A ver que tal nos va Si morimos, pues ya sabemos Que es lo que hay que hacer nuevamente, amigos A ver, esta era la parte de Me parece que aquí es Bueno, miren, aquí utilizamos la ganzúa para abrir estas puertas A ver, aquí que era lo que conseguí aquí O un perro Oh, ya, ya, ya recuerdo Hierba verde Tómala, tómala, tómala Y sal de aquí Uf Bueno Vamos ahora Así Vamos a combinar estas Y esta es la zona de los perros Si mal no recuerdo Ok Oh, vamos Maldito Te moriste Oh, no te has muerto Muerte, maldito Oh, lo puedo recuperar Vaya Vaya Eso no sabía Venga No sabía que le arrancaba la cabeza a los perros También Venga Vamos a tomar munición Nos traen muy, muy Muy críticos los perritos aquí, eh Venga ¿Dónde está el otro perrito? Muerte, maldito Si, ya se murió Genial No, 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 no Vamos, mueve esto Venga, otro puñal Uf Vaya Que nos traen muy en las últimas Aquí los perritos Bueno Vamos a continuar A ver A ver Un segundito Ok Abro esta puerta Y luego iba A regresar Para acabar con los zombies Si Tomaba Ok, muy bien Vamos a hacer lo siguiente La llave de la espada Ok, muy bien Regresamos aquí Donde estaba la estatua Donde encontramos el mapa Del primer piso Aquí Esta parte Bueno Y vamos a rodear nuevamente Para acabar con los zombies De la parte de arriba Del pasillo Oh, Jill ¿Tienes buenas noticias? Aparte que estoy Viva en esta Madhouse No No puedo decir Que es mucho Safer Aquí O sea Deberíamos Secure La ruta Primero Hay que Hay que Deberíamos En algún lugar Ok Entonces Vamos Aplausos Nuevamente Nos vemos Adiós 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 Respeta Bueno No Vamos a ir así A ver Vamos de esta manera Amigos Vamos a ver Vamos a quemarte Aquí Cuidadito Ven aquí Ven aquí Vamos Oh, maldito Venga Acabamos contigo También Perro Bueno Y otra vez Estamos Muy Muy escasos De munición Bueno Pero ya Limpiamos Este pasillo Que este Lo vamos a estar Utilizando Muy frecuentemente Así que Venga Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a tomar El privato El privato Para perros Ok Dice Nota rugada Hoy el señor Spencer me ha pedido Que esconda algo Donde nadie puede Encontrarlo Se me ha ocurrido Lo siguiente Si pudiera conseguir Que lo protegiera Uno de los animales Más peligrosos Que tenemos aquí Como ese asqueroso Perro Nadie podría Acercarse Según creo El chucho Se pasea Por el ala oeste De la segunda planta Y debería obedecer La llamada De un silbato Para perros Ahí es donde Tú entras En acción Supongo que Eres el único Que puede acercarse A ese maldito perro Sin que termine Contigo A dentelladas Así que Eres el indicado Para ponerle Este collar El objeto Que me confió El señor Spencer Está escondido Dentro Eres la única Persona A la que puedo Encargárselo Por supuesto Si lo haces Recibirás Una recompensa ¿Te acuerdas De aquella cosita Que siempre has querido Estamos ganando John Toleman Venga pues Que sería Esa cosita Que querían tener Este ya está limpio Ya está limpio De enemigos Porque es la Que estaba antes Del punto de guardado Así que Bueno Vamos aquí Entramos aquí Vamos a dejar La pinta Que conseguimos Dejamos la pinta Es necesario Bueno Vamos a ver Vamos a rellenar Ok Uy No solo uno Bueno Venga Ya sé Donde tengo Que ir Ahora Vamos Hacia La segunda Planta Ok Genial Vamos aquí Abrimos esta puerta Que nos lleva Al pasillo Del que acabamos De eliminar Los enemigos Aquí Que acabamos Con ellos Y vamos a Hacia donde Utilizamos El silbato Que se En esta Parte Ok Pero Tenemos que Llegar Primero Por aquí Maldito Maldito Pensé que estaba Por el otro lado Bueno Venga Vamos a darle La vuelta Y es la segunda Puerta Venga Ok Abrimos esta puerta Con la ganzúa Por eso es más Más fácil En la primera jugada Con Jill Amigos Vamos a utilizar Estas plantitas Para curarnos Ok Y venga Vamos a hacer Lo siguiente Equipamos La escopeta Que la verdad No me dan No Gastarme Los cartuchos De escopeta Aquí en esta zona No No me da Mucha gracia Pero bueno Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a Abrir esta puerta Luz abierta A ver Dale Por allá Regresa Ok Y bueno Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a usar El silbato Venga Hay que ir Con confianza Amigos Oh Vamos No Jill Venga 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 Oh Creo que Eso no fue Muy buena idea Bien 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 Mare Que perro Venga Uff Cuatro cartuchos De escopeta No No es Muy buena Vamos a examinar El collar Unas Monedas Escondidas Dentro del collar No tienen Nada Raro Se ha convertido En una llave Genial La llave Falsa De la armadura Y de la armadura Es No Vamos Vamos bien Bueno Vamos a llevar Ahora Esto Me deshago De el Si Ya Ya no es necesario El silbato De perros Y ahora Estamos Aquí En esta Zona Que A ver Como Será Más Conveniente Si bajo El primer Piso Tengo El punto Guardado Aquí Tengo La zona Del ojo Bueno Vamos a hacer De eso Vamos Vamos No Vamos Venga Jill No puedo Creer Que Maldición Bueno Quedamos A este Maldición Y Entramos Aquí Y Aquí Tenemos Este Punto Guardado A ver Suerons Nunca He visto Este Ok Bueno De máquina De escribir Y el Baúl A ver Y Tenemos Aquí Aquí Aparte No me Comió Me Tengo El Necesito Regresar Bueno No Si Necesito Ir por Aquella Zona Pero Vamos A dejar Por el Momento Entonces Esto Y El Queroceno Y Vamos Así De Momento Amigos Has Utilizado La Gansúa Venga Genial Entramos Aquí Aquí Tenemos Una Batería Recambio De Batería Que Esta Es La Otra Arma De Defensa Aquí Esta La Escopeta Estropeada Que Esta Con Chris Se Requiere Para Recuperar La Escopeta Amigos La Cinta Y Tenemos Tenemos Aquí Este Otra De Keroceno Bueno Vamos A Regresar Bueno Vamos A Tratar De Abrir Esta Puerta Primero Es Que No Recuerdo Si Necesito La Llave De La Espada O La De La Armadura Esta Cerrada Le Emblemos La Armadura Ok Entonces No Puede Vamos Vamos Gil Vamos A dejar La Cinta Aquí Amigos Y La Escopeta Estropeada Que No Tiene Uso Ahorita Para Nosotros Bueno De Hecho No Va A Tener Oso Con Gil Vamos A Dejarlo Hasta A Acá No 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 Es No Es Gran Cosa Lo Que Necesitamos Ahorita Ah Recipiente Combustible Uy Ese Si Lo Vamos A Necesitar Bueno Vamos A Hacerla Así Vamos A Llevar El Encendedor El Recipiente De Combustible Y Vamos A Rellenarlo Rápidamente Amigos Hacia Arriba Ese Que No Nos Ha Visto Vamos Rellenamos Rápidamente El Queroseno Si Es Que Este Si Lo Vamos A Utilizar Venga 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 Vamos Vamos Y Vamos A Ir Por Aquí Para Utilizar Las Hierbas Estaban Aquí Acabo Aquí Ya No Tenemos Nada Ok Venga Continuamos Y Ahora Salimos Por Esta Zona Y Ahora Tenemos Que Ir A Ver Si Lo Recuerdo Déjenme Pensar Ok Muy bien Si Ya Lo Recuerdo Vamos Por Aquí Vamos Por Esta Zona Podemos Utilizar El Ojo No Todavía No Vamos A Esperar Un Poco Más Para Si Porque Tenemos Que Tomar La Llave La Armadura Ir Abrir Y Lo Voy A Poder Continuar Así Que No Es Necesario Ahorita Para El Máctor Cuidad Cuidadito Aquí Con Los Pajarracos Ha Desaparecido El Sombre Que Estaba Ahí Ok Entramos Aquí Hay que ir A correr A toda Velocidad A ver Vamos a Tomar Este Verga Vamos a Ver Si Lo Puedo Quema No 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 Rayos 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 Uy Voy A Sufrir Ahorita Oh No Debí Haber Tomado La Hierba Ah Maldición No No La Debí Haber Tomado Bueno No Sí Está Bien No No Pasa Nada Tenemos Una Verga Verde Completa Grande Vamos Que aquel Que encuentre Este emblema Consiga La paz Eterna La llave De la mansión Sí Vamos a Tomarla Se activa La trampa Aquí Cuidadito Lo bueno Es que tenemos La llave Falsa Y se Se activa Nuevamente La trampa Bueno No No Pasó Nada Amigos Donde Quería Regresar Era A Esta Sombra La Muerte Lo Es Todo Esta Parte Está Cerrada El Emblema De Un Casco Ok Necesito La llave Del casco Aquí Bueno Y ahora Tengo Un Sombra No No quiero Arriesgarme A venir Hacia Acá Esto Tengo Que Ir Bueno Vamos a Tratar De Correr Todo Así Como Lo Hicimos Y Nos Deshacemos De La llave De La Espada Si Creo Que Será Lo Mejor Ok Venga Bueno Vamos a Ir Así En Caso De Que Sea Necesario Vamos A Llevar Esto Venga Y Vamos A Toda Velocidad No Te Detengas Y Por Nada Vamos 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 Bueno Está Aquí Venga Genial Bueno Esto Es No Necesario Llevar Vamos A Sacernos De La Llave De La Espada Ahora Amigos Por Aquí Oh 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 Ahí Está Un ¿Puedo quemarlo? Oh, no, 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 no. Oh, ven aquí, perro. Venga, limpio esta zona. A ver, y ahora veíamos. Esto si me has quitado, no lo puedo abrir porque debe estar cerrada por dentro. Sí, esta es la parte de... Llave de la mansión. Ok, esta es la llave de la armadura. Ok, sí, para que no. Y aquí es la parte del piano, me parece. O sea, lo que espero que haya por aquí es un poco de munición. Vamos a ver. Si me hago esto. Está aquí la partitura. Es un piano impresionante. Y bueno. Vamos a deshacernos de la llave de... La espada, como lo vimos. Aquí esta zona está limpia. Esta llave no sirve para nada. ¿Quieres dejarla por aquí? Sí. Venga. Y abajo me parece que había... Munición. Es que no lo recuerdo. Sé que me va a atacar un zombie. Pero no recuerdo si había munición. Que valiera la pena para ir en este momento. No recuerdo, no recuerdo. No recuerdo. La verdad no lo recuerdo, amigos. Vamos entonces a ir hacia... ¿Qué parte es la que me falta explorar? Tengo la del ojo. Esta parte. La del gas. Esta otra parte. La de la serpiente. Esta otra parte. Ah, ok. Sí, ya sé dónde qué más me falta. Ok. Bueno, vamos a... A regresar. Todavía no vamos por ahí. A ver, entonces tengo que ir... Aquí. Vamos a hacer lo siguiente. La parte del piano. Entramos aquí. Tengo... Oh, no, no. Dos huecos. Voy a ir hacia allá. Bueno, vamos a tomar la gema azul. Y vamos a tomar esta tinta por el momento. Ok. Ok. Y vamos rápidamente, amigos. Vamos rápidamente. Vamos por aquí. Por aquí. Esta zona que ya estaba limpia aquí arriba. Ya hemos limpiado esta zona. Si lo recuerdan. Ok. Ya puedo pasar por aquí. Ok. Esta zona está limpia. Y vamos a... Hacer un punto de guardada. Ok. Yo te he dejado varias balas en la habitación de la derecha. No te cortes y utilízalas si ves que te hacen falta. Barril. Venga. Pues bien hecho, Barril. Nos van a venir de lujo. Vamos a... Pensé que iban a hacer balas. Que en verdad nos hicieran falta, Barril. Vamos a tomar esto. Para guardarlo. Pero no nos sirve que esté ahí. De nada nos sirve que esté ahí esto. Que estos ítems estén ahí tirados. Vamos a guardarlos aquí en el baúl. Lo bueno de los baúles es que son... Guardas algo en el baúl y lo tienes disponible en todos. Bueno. Y dijimos que... Íbamos a hacer un punto de guardado, amigos. Y yo creo que dejaremos aquí el capítulo de hoy, chicos. Espero que lo estén disfrutando, amigos. Tanto como yo. Y la verdad que yo lo disfruto muchísimo. Aquí en compañía de todos ustedes. Y ya saben. Like y favoritos si les ha gustado el video de hoy, amigos. No olviden dejar sus tips, comentarios, sugerencias. Cualquier cosa que quieran decir, ¿verdad? Es bienvenido. ¿Qué más les gustaría ver en el canal, amigos? ¿Qué tipo de juegos? Si les gustan los juegos que tenemos ahorita en el canal. Y bueno, amigos. Los invito a suscribirse al canal. No les cuesta nada. Estarán al tanto de los videos, series y novedades que se vienen muy pronto aquí al canal. Y bueno, amigos. Me despido de ustedes, como siempre. Soy Magen. Que se encuentren de lo mejor. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto, chicos.